Hola, hoy vamos a hablar de las heridas ¿Cuántas veces escuchaste o dijiste o te dijeron Es que tú me heriste, tú me lastimaste ¿Cuántas veces? Yo diría que las escucho muchas veces cada día Con toda la gente que me regala su confianza Y resulta que pensar que otro tiene la capacidad de herirnos Es darle un poder Primero que no tiene Pero luego que quién sabe si se merece Nadie nos puede herir Ni tú puedes herir a nadie Imaginemos Tú entras aquí, vienes a verme y me dices Hola, Nilda Y yo te hago así Me dolió, tengo una herida ¿Qué me dolió? ¿Mi herida o tu mano? Mi herida, ¿verdad? Porque si yo no tuviera una herida Y tú me saludas así No hubiese herido Entonces, sí Lo que pueden hacer las gentes cercanas Es meternos al dedo en la llaga Tocarnos la herida Pero la responsable de tener la herida Si yo no quiero que me duelan Lo que los demás hacen Yo tengo que hacerme responsable De curar mis heridas O de elegir cual quiero sanar Y cicatrizar Y cuáles no Yo puedo elegir tener heridas también Si quiero ser sensible a esto o lo otro Está bien Si no las quiero sanar Es una decisión Pero echarle la culpa al otro De que me hirió Me lastimó Es levantar nuevamente la mano Y decir Me hago irresponsable de mis heridas O me las cuidas tú O a mí me duelen Y bueno En la pareja pasa Que a veces le ponemos la herida El dedo en la llaga al otro A veces le tocamos las heridas al otro Sin darnos cuenta En el mejor de los casos Y en el peor de los casos Lo hacemos adrede Para que el otro chiche También pasa de eso Pero imaginemos que no Imaginemos que en realidad No No queremos lastimar al otro No queremos que le duela al otro Y entonces no queremos Meterle el dedo en la llaga Y a veces lo hacemos Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, otra vez El autoconocimiento Y el conocimiento de mi pareja Yo tengo que saber Cuáles son mis heridas Si mi papá me abandonó De chiquita Y a mí me duele el abandono Bueno, yo tengo que saber Que tengo una sensibilidad al abandono Si cuando yo era chiquita Me pegaron Y me maltrataron Y bueno, voy a tener una sensibilidad al maltrato Y si yo Bueno, depende Cuál es la historia de vida de uno Uno es sensible a unas cosas Y otros son sensibles a otras cosas A eso les llaman las heridas O nos hacemos cargo De resolverlas De cicatrizarlas O ahí van a quedar Y si nuestro compañero Está siempre metiendo la mano En la herida Nos vamos a separar De ese compañero Y nos vamos a buscar otro Que lo más probable Es que también meta El dedo en la llaga Entonces Vamos a cambiar De diablo Pero vamos a vivir el mismo infierno Vamos a profundizar en esto Gracias 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 Gracias